Gracias por ver el video. La información de la enfermedad, virus, desesperación, muerte. Tu espíritu ya es pleno. Fe, bondad, luz, renacer, amor, despertar, armonía, sabiduría, humildad, perfección, paciencia, comprobación, uno, dos mil veintidós. Bienvenido. El libro de la vida verdadera. Conduce América González. Comenzamos. Saludo desde la ciudad de Puebla que por medio de este enlace podemos contactarnos con mis hermanos de otros países y con los de esta nación mexicana, lo cual nos da mucho gusto. Así les damos a conocer que en el tiempo en que el divino maestro se manifestó en espíritu por medio de sus portavoces desde mil ochocientos sesenta y seis hasta mil novecientos cincuenta nos dejó cátedras de sabiduría, con las cuales se formó el tercer testamento. Nosotros queremos que todos lo conozcan para que puedan comprender y mejorar su vida. Y hemos tomado la enseñanza doscientos tres del tomo siete en la cual nos dice que con voluntad y razón cae la venda de oscuridad. Pero antes vamos a hacer una oración sentida de corazón a nuestro Padre en silencio como Él quiere que sea de espíritu a espíritu solo unos segundos por el tiempo. Pues bien, mis hermanos, como les dije el tema es con voluntad y razón cae la venda de oscuridad. Y en su nombre les entrego lo siguiente. Nos dice, bienvenidos seáis los que queráis ampliar vuestro conocimiento para descubrir lo más elevado en vuestro ser. Felices y bienaventurados sean los que quieran ver con claridad. Más de cierto os digo que no podréis lograrlo hasta que hagáis el esfuerzo de quitaros la venda que cubre vuestros ojos. También nos dice en todos los órdenes contemplo frágiles a la mayoría de los hombres. Por doquier encuentro solamente al hombre débil. ¿Y esto en qué consiste? En que no tenéis el valor y la fuerza de voluntad suficientes para salir de la inmundicia en que os encontráis. De la pereza que forja los lazos que atan a la materia. Y esto es el principio de todos los vicios, de todos los errores, nos dice. Pero el hombre no quiere hacer uso de esa potencia de que ha sido dotado, que es la voluntad. Y nos dice también la voluntad que debe ser la legisladora absoluta que debe erigirse en directora y ayudada de la razón Luchar potencia contra potencia imperio contra imperio por una parte las pasiones y los deseos por otra la razón y la voluntad Hasta que estas últimas ganen la batalla y podan decir que estáis liberados entonces Podréis ser los grandes profetas Los grandes iluminados Los super hombres Entonces podréis vivir con las fieras y jugar con los reptiles Porque en verdad os digo que son las faltas que os cubren las que hacen que vosotros temáis a esos pequeños hermanos vuestros Y es porque esto también que ellos os atacan Mas si os ponéis a observar a los hombres encontraréis que hay hombres que son más feroces que los tigres y que tienen más ponzoña que la cobra Fíjense lo que nos dice También dice No creáis que los profetas de la antigüedad hayan logrado hacer prodigios porque ya venían predestinados para ello No Es que ellos lucharon hasta vencer y fueron verdaderos trabajadores del templo Mas en verdad os digo Aquel que más se esfuerza por alcanzar la verdad Está expuesto a errores y pasiones Pero vosotros poseéis la luz que os ilumina Que es la fuerza divina La naturaleza inmortal y pura La esencia indestructible Que todo lo vivifica Y lleva al hombre a la más alta felicidad Esta esencia indestructible Es el elemento puro Que todo hombre posee Pero el hombre se ha envenenado Con goces terrenales Y es por esto que esta sustancia Indestructible Ese ser inmortal Se cubrió de la vestidura mortal Y se sacrificó Voluntariamente Pero con la fuerza que posee Restaurará Poco a poco La dignidad del hombre mortal Y este Buscará Los goces del fruto inmortal Dejando para siempre De perseguir Los goces percederos Que proporciona El mal fruto Así también nos dice ¿Y qué necesitáis Para lograr todo esto? Saber cómo usar Vuestra fuerza y energía Trabajar Como verdaderos Obreros del templo Para que podáis vencer Y dejar caer La venda Que cubre Vuestros ojos Para que Podáis ver Con claridad Y no Piséis en falso Ni vayáis A tientas Yo os he Venido Hablando De lo que Llamáis Misterios Pero debéis Analizar Detenidamente Mi palabra Para percibir La luz Plena También Nos comenta Quiero que comprendáis Esta gran verdad Que ni Dios Ni la naturaleza Tienen misterios Para el hombre Es la flaqueza La debilidad Ante las lecciones divinas Lo que ha incapacitado Al hombre Para practicar La verdadera ley Por ello Va de aquí Para allá De un lado Para otro Sin comprender Nada Sin sentir Nada Sin saber Que Dios Está En la conciencia Del hombre Siempre Vibrando En su Provecho Si él siempre Está con nosotros Nunca nos deja Ahí lo tenemos En esa conciencia Nos dice La verdadera ley Significa Perfeccionamiento ¿Por qué? ¿De qué os sirve Decir Que practicáis Una u otra religión? ¿De qué os sirve Decir Que creéis En Dios? Si Vuestras obras Muestran Pensamientos Dicen Todo lo contrario Ya llegará En que Heredaré Mi gloria Para que veáis Que yo soy En el Padre Y vosotros En mí Y yo En vosotros Y esta alianza Se llamará Alianza De la paz Entonces Se cumplirá Se cumplirá La ley Reconoceréis A él Como único Señor No habrá distinción De uno Para el otro Porque Todos Os amaréis Como un solo Hombre Como un solo Ser Y si queréis Si vosotros Amados míos Haced el esfuerzo Si deseáis Ser los verdaderos Trabajadores Del templo Hoy mismo Podremos Establecer Esa alianza De paz No creáis Que necesitéis Dejar este Plano Tierra Para establecer Esa alianza No Lo que necesitáis Es voluntad La mesa Está puesta Y yo os invito Para sentaros Venir Y tomad Vuestro Lugar Dejadme Conduciros Serviros Tomad Conmigo El pan De la verdad Iluminados Con la luz Más elevada Como hijos De Dios Que sois Yo os invito Venir Conmigo Entonad Conmigo Esta Alabanza Gloria A Dios En las alturas Y que la alianza De la paz Se establezca Ya En la tierra Aleluya Aleluya Al Señor Recibid Mi rocío Benéfico Mi Saturación Entregadme Vuestras penas Dadme Vuestras Tristezas Y no Os acordéis Más De ellas Cantad Conmigo Aleluya Aleluya Al Señor No Desontenéis Amados Míos Que yo Estoy Con Vosotros Y también Nos dice Si vosotros Pudieses Harmonizar Con cierto Celestial No os Quedaría El menor Deseo De volver A tomar El fruto Envenenado Dejarías Que el ser Inmortal Brillara Siempre En vosotros ¿Queréis Venir A la mesa Amados Hijos Míos? Está Puesta Y yo Soy Vuestro Servidor Yo Soy El que Os conduce Venid Que os Espero No Seáis Como Los Fariseos Que se Presentan Al templo Con el Rostro Demudado Para que los Hombres Digan Que han Ayunado Y luego Dan rienda Suelta A su Maldad Y Materialismo No Amados Míos Vosotros Debéis Ser Dentro Del Recinto En la Calle Y en Vuestros Hogares Los Mismos Siempre Limpios Como El Agua Pura Para Que los Que quieran Atacar La Doctrina De Jesús Vean Y Digan Que en Verdad Mi Doctrina Es Buena Porque Vosotros Sois En Vuestra Vida Pública Y Privada El Espejo Viviente De Virtud Porque Vais Dejando En Todas Partes Amor Verdad Y Bondad También Nos Dice En Este Instante Me Acerco Para Contemplar A Mi Pueblo Y Escribir Mi Palabra En Su Corazón Vengo A Dejaros El Recuerdo De Mi Comunicación A Través De Estos Portavoces Si Meditáis Comprenderéis Que Ni Un Solo Instante He Permanecido En Silencio Que Yo El Verbo He Hablado Y Conversado Siempre Con Vosotros Mi Voz Que En Muchas Formas Hago Llegar A Los Hombres Ya Sea A Su Corazón A Su Conciencia Es Aliento Fortaleza Esperanza Inspiración Y A Veces Juicio Quiero Que Estéis Preparados Que Este Pacto De Amor Que Con Mi Divinidad Habéis Hecho Lo Honréis Con Vuestras Obras También Nos Dice A Nadie Quiero Sorprender Durmiendo Porque Despertará Tardíamente Y Tendrá Que Llorar Yo He Descendido A Dar Mi Caricia A Todos A Cubrirles Con Mi Manto Mas Esta Humanidad Ha Permanecido Insensible Y Sorda Le He Hablado Por Medio De Prodigios Y Ante Ellos No Se Ha Doblegado Le He 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 Sentir Mi Justicia Y De Mi Justicia Ha Oído Os Hablo A Vosotros Con Palabras De Amor Para Que Deis Testimonio Y Vosotros No Habéis Dado La Buena Nueva Ni Aquellos Han Presentido El Tiempo En Que Se En Cuentran Todos Tenéis En El Espíritu Los Mismos Atributos Mas A Unos Les Preparo Como Enviados Y A Los Otros Les Preparo Para Que Los Reciban Y Como Labriegos Siempre Sujetos A Mi Voluntad Conservaos Preparados Porque Si No Lo Estuvieses Llevaréis Vuestras Manos Vacías Cuando Han Sido Colmadas Por Mi Divinidad También Nos Dice Desempeñar Vuestra Misión Y Cuando Lleguéis Al Final Os Encontraréis Ante Una Gran Puerta Cerrada Que Podrá Abrir Vuestra Mano Porque Ella Tendrá La Llave Detrás De Esa Puerta Estoy Yo Esperándo La Llave Ajena No Servirá Para Abrir La Puerta Ni Tampoco Podréis Pasar Del Primero Al Tercer Peldaño De La Escala Espiritual Sin Antes Haber Estado En El Segundo Porque Los Siete Peldaños De Ella Significan El Camino De Perfección Espiritual Que Todos Tenéis Que Recorrer También Nos Dice El Divino Maestro Hago De Todos Un Solo Corazón Para Dejaros Formados Una Sola Voluntad Y Un Solo Ideal Os Habla En Este Instante Aquel Que Os Ha Dado Leyes Y Mandatos Desde El Principio De Los Tiempos Para 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 Camináis Con Rectitud Y Elevación Y Dieces La Mano A Los Que Debilitan Más Vuestros Frutos Son Escasos Y Aún No Os Habéis Alimentado Con La Sustancia De Ese Pan Que Os He Ofrecido Siempre Y Que Es De Amor Es Bien Y Caridad Calláis Mis Revelaciones Y Guardáis Para Vosotros Vuestros Dones Y El Espíritu De Los Hombres Se Encuentra Pobre Y Un Día Os Reclamarán Y No Quiero Que Sintáis El Rigor De Su Juicio Cuando Sepan Vuestra Responsabilidad Trabajad Y Yo Multiplicaré Vuestra Simiente También Nos Dice Es Verdad Que Lleváis Sobre Vosotros Una Cruz Muy Pesada Y Que Pesan Sobre Vosotros Los Cargos Penitencias Y Juicios Si No Cumplís Sentiréis Mucho Mayor Vuestra Responsabilidad Para Este Tiempo La Buena Nueva Debería Haberse Extendido Y Ser Mucho Mayor El Número De Mis Discípulos Y Nos Pregunta ¿En dónde Están Los Enfermos Que Habéis Sanado Y Los Pecadores Que Habéis Convertido? El Cargo Que Os Doy No Es Superior A Vuestras Fuerzas Y Capacidad Vuestra Cruz Es Semejante A La Mía Cruz De Abnegación De Sacrificio Llegará A mí Con su Corazón Traspasado De Dolor Por la Incomprensión De sus Hermanos Pero En paz Conmigo Y satisfecho De su Obra También Nos Dice Todo El Que Se Prepare En Este Tiempo Con Oración Y Buena Práctica De Mi Doctrina Se Verá Libre De Los Elementos Desatados Yo Os Invito A Orar Y A Todos Os Doy La Oportunidad De Poneros A Salvo Mientras Los Elementos Purifican Y Reducen Al Orden A Los Desobedientes Vosotros Permanecer Velando Y Trabajando Orando Por Vuestros Hermanos Nos Dice El Divino Maestro Mucho Os He Pedido De La Unificación Para Que Llevéis Al Mundo Una Sola Enseñanza Porque Si Os Dividís Tendréis Grandes Pruebas Y Vuestra Restitución Será Mayor Porque Conociendo Mi Voluntad Y Vuestra Delicada Misión Os Habréis Apartado De Mis Preceptos Uníos Permaneced Como Un Solo Espíritu Y Una Sola Voluntad Amaos Los Unos A Los Otros Nos Dice Así Lleváis En Vuestro Espíritu Un Libro En El Cual Habéis Escrito Vuestras Obras A Través De Las Distintas Encarnaciones Que Habéis Tenido En La Tierra Y En El Tiempo Presente Tiempo De Justicia Os He Enviado A Unos A Restituir Y A Otros A Cumplir Una Delicada Misión Os He Elegido Entre Grandes Porciones De Seres Para Llevar A Cabo Una Obra De Depuración Una Obra De Regeneración Y Elevación Espiritual Entre La Humanidad Nos Dice Hacer Obras De Amor Y Caridad Dice Guiad Con celo Y Rectitud A Las Multitudes Como Es Mi Voluntad No Creáis Que Solo Vosotros Me Amáis En Todos Los Caminos Del Mundo Se Encuentran Los Que Me Buscan Me Siguen Y Me Aman Pero Si Quiero Que Al Preparados En Mi Enseñanza Podáis Servir De Ejemplo A Quienes Me Amen Imperfectamente O Con Impureza De Cierto Digo Que En Toda La Humanidad Están Distribuidos Los Dones De Profecía De Inspiración Y De Palabra Y Por Último Nos Dice A Vosotros Disípulos Os Digo Prestar De Vuestra Parte Toda Vuestra Buena Voluntad Para Que Yo A Través De Mis Lecciones Os Deje Perfeccionados Y Se Despide Que Mi Paz Sea Con Vosotros Y Así Mis Hermanos En Esta Lección Nos Dice Que Debemos Practicar La Voluntad Que Es Una Potencia Y Razonar Para Poder Comprender Que Dentro De Nosotros Tenemos Un Ser Que Debe Ser El Legislador Absoluto Y Que Debemos Esforzarnos Para Alcanzar La Verdad Que Debemos Saber Cómo Usar Nuestra Fuerza Y Nuestra Energía Para Hacer El Bien Enseguida Escucharemos Un Audio Y Por Último Los Comentarios Del Hermano Ángel De Tepoztlán Les Invito A Conocer El Tercer Testamento Por Medio De Estas Enseñanzas Para Poder Practicar Su Doctrina Y Debemos Orar Por Los Más Necesitados Que Dios Los Bendiga Y Les Conceda Un Buen Día Libro De Los Salmos Salmo 16 7 Bendeciré A Jehová Que Me Aconseja Aún En Las Noches Me Enseña Mi Conciencia Libro De La Vida Verdadera La Conciencia ¿Quién ¿Quién Quien guía Orienta O Aconseja Al Espíritu Durante Su Libre Trayecto Para Distinguir Lo Lícito De Lo Ilícito Y Por Lo Tanto Para No Perderse La Conciencia De Cierto Digo Que La Expresión Más Elevada Y Pura Del Espíritu Es La Conciencia Esa Divina Luz Interior Que Le Hace Ser Entre Todas Las Criaturas Que Le Rodean La Primera La Más Alta La Más Grande Y La Más Noble Con Esto Podréis Comprender Que No Existe Ni Ha Existido Un Ser Humano En Quien No Haya Estado Un Espíritu Animándole Ni Ha Existido Jamás Un Espíritu Que Careciese De Conciencia Ved Como El Hombre Está Antes Y Por Sobre Todo Cuanto Le Rodea Que Es El Único Ser Dotado De Libre Albedrío Y De Conciencia Y Esto Siempre Se Ha Manifestado En El Hombre Pero La Humanidad No Ha Alcanzado El Desarrollo Necesario Para Guiar Toda Su Necesidad De Leyes Enseñanzas Preceptos Religiones Y Consejos La Conciencia Es La Chispa Divina Es Una Luz Superior Y Es Una Fuerza Para Ayudar Al Hombre A No Pecar ¿Qué Mérito Habría En El Hombre Si La Conciencia Tuviera Fuerza Material Para Obligarlo A Permanecer En El Bien Yo Quiero Que Sepáis Que El Mérito Consiste En Escuchar Aquella Voz En Persuadirse De Que Ella Nunca Miente Ni Se Equivoca En Lo Que A Conceja Y En Obedecer Fielmente Sus Dictados Como Vosotros Podréis Comprender Para Escuchar Claramente Aquella Voz Se Requiere Preparación En Sí Mismo ¿Quiénes Practican Esta Obediencia En Los Tiempos Presentes? Contestaos Vosotros Debéis Aprender A Distinguir La Voz De La Conciencia Que Habla Siempre De Ley De Amor De Bien De Rectitud Y Pureza De Aquella Otra Voz Que Proviene De Los Sentidos De La Carne O De Las Pasiones Del Corazón La Cual No Siempre Induce Al Bien Es Necesario Que Os Hable Así Para Que A Tiempo Reflexionéis Y Penetréis En Un Examen Minucioso De Vuestras Obras Pensamientos Sentimientos Palabras Y Propósitos Dejando Que Sea Vuestra Conciencia La Que Presida Esa Meditación Y Ese Examen O Oíd mi voz Que A cada Instante Os Despierta Esa Voz Interior Que Os Reclama El Cumplimiento De Mi Ley Porque Hasta Ahora Habéis Caminado A Vuestro Libre Albedrío Haciendo Cuanto Os Place En Vuestra Vida Entonces La Conciencia Embellecerá La Pobre Vida Humana Pero Antes Será Necesario Que El Hombre Se Aleje De Todas Las Pasiones Que Lo Apartan De Dios Será Cuando Empiece Para Vosotros La Nueva Vida Que Hoy Contempláis Con Indiferencia Porque No Sabéis Lo Que Despreciáis Ni Imagináis Su Perfección Vuelvo A Deciros Que Si Uno Solo De Mis Atributos Os Lo Hubiese Negado No Tendría Yo Derecho A Reclamar Los Errores Que Cometieseis En Vuestra Vida Yo Os Invito A Meditar Profundamente En Mi Palabra Y Debo Deciros Que Si Después De Oírme Alguno Siguiese Considerando Injustos Mis Reclamos Y Mis Juicios Habrá Sido Porque No Pudo Penetrar En El Sentido De Mi Palabra Y Yo Tendré Que Perdonar Su Dureza De Corazón Y De Entendimiento ¿Quién Creéis Que Ha Dado Al Espíritu La Iluminación De Un Juez Perfecto Para Juzgarse A Sí Mismo La Conciencia Que En Esa Hora De Justicia Os Parecerá Que Brilla Con Claridad Antes Nunca Vista Y Ella Será La Que Diga A Cada Quien Que Fue Lo Bueno Lo Justo Lo Real Lo Verdadero Que Hizo En La Tierra Y Que Fue Lo Malo Lo Falso Y Lo Impuro Que En Su Camino Sembro El Santuario Del Que Acabo De Hablaros Es El De La Conciencia Ese Templo Que Nadie Podrá Profanar Ese Templo En El Que Habita Dios Y De Donde Sale Su Voz Y Brota La Luz En El Mundo Nunca Habéis Sabido Penetrar En Ese Santuario Interior Porque Vuestra Personalidad Humana Siempre Procura Los Medios De Evadir La Voz Sabia Que En Cada Hombre Habla Os Digo Que Al Despojarse Vuestro Espíritu De Su Envoltura Al Fin Podrá Detenerse Ante El Umbral De Ese Santuario Para Disponerse A Entrar En Él Y Ante Ese Altar Del Espíritu Postrarse Oírse A Sí Mismo Examinar Sus Obras Ante Esa Luz Que Es La Conciencia Oír Hablar Dentro De Sí La Voz De Dios Como Padre Como Maestro Y Como Juez Cuando El Espíritu Siente Que Está Frente A Su Conciencia Y Ella Se Hace Presente Con La Claridad De La Verdad Ese Ser Se Siente Sin Fuerzas Para Escucharse A Sí Mismo Quisiera No Haber Existido Nunca Porque Ante Sí En Un Instante Pasa Delante De Su Mente Toda Su Vida La Que Dejó Atrás La Que Poseyó Hoy Fue Suya Y De La Cual Ha Llegado Por Fin A Rendir Sus Cuentas La Conciencia Es Como Un Espejo En El Cual Se Contempla Vuestro Espíritu Los Que Se Obstinan En Sus Necedades Los Que Se Aferran A Sus Errores Y A Sus Tradiciones Dispuestos A Sostenerlos Hasta El Fin A Pesar De Los Juicios Y Dictados De La Hacia El Abismo De Confusión Y De Tinieblas Donde Vuestro Padre No Quisiera Que Nadie Penetrara La Lucha Se Ha Establecido En El Interior De Vuestro Corazón O Oís Mi Voz Que Tocando A Vuestro Espíritu A Través De Vuestra Conciencia Os Dice Seguidme Mientras La Carne Y El Mundo Ejercen Gran Influencia Sobre El Espíritu El Mundo Es valle De Expiación En El Que Así Como Se Peca También Se Purifica De Ciertos Digo Que El Más Allá Es Diferente A Lo Que En La Tierra Conocéis Porque El Que Llega A Él Envuelto En Pecado E Impurezas Tiene Que Sufrir Dolores Muy Grandes Infinitamente Más Grandes Que Aquellos Que Sufrió Como Humano Porque Ya En El Espíritu La Conciencia Se Hace Oír Con Más Claridad Por El Espíritu El Cual Al Encontrarse Ante Tanta Pureza Quisiera Desaparecer O Por Lo Menos Volver Al Mundo Material Que Dejó Donde Según Él No Se Notaban Sus Múltiples Imperfecciones Cuán Decisiva Será En Ese Instante La Misión De Vuestra Conciencia Porque Nadie Podrá Callar La Voz A Vuestro Espíritu Analizaréis Todos Los Actos De Vuestra Vida Y Ninguno Se Sentirá Juzgado Con Exceso De Rigor O Sobra De Benevolencia Como Vosotros Podréis Comprender Para Escuchar Claramente Aquella Voz Se Requiere Preparación Y Concentración En Sí Mismo ¿Quiénes Practican Esta Obediencia En Los Tiempos Presentes Contestaos Vosotros La Conciencia Siempre Se Ha Manifestado En El Hombre Pero La Humanidad No Ha Alcanzado El Desarrollo Necesario Para Guiar Toda Su Vida Por Esa Luz Ha Tenido Necesidad De Leyes Enseñanzas Preceptos Religiones Y Consejos Cuando Los Hombres Lleguen A Penetrar En Comunión Con Su Espíritu Y En Vez De Buscar Lo Espiritual Hacia El Exterior Lo Busquen En Su Interior Podrán Escuchar La Voz Suave Persuasiva Sabia Y Justa Que Estuvo Siempre Vibrando En Ellos Sin Que La Escuchasen Y Comprenderán Que En La Conciencia Está La Presencia De Dios Que Ella Es El Verdadero Medio Por El Cual Debe El Hombre Comunicarse Con Su Padre Y Creador Habéis Oído El Llamado De La Campana Y Habéis Despertado La Campana Ha Sido Mi Voz Que Habéis Recibido A Través Del Entendimiento Del Hombre Y El Que Ha Despertado Ha Sido Vuestro Espíritu No Volváis A Caer En Letargo Pueblo Amado Porque Estáis Viviendo En Un Tiempo De Lucha Si Ya Habéis Comenzado A Sembrar No Quiero Que Dejéis Vuestras Tierras Abandonadas Ni Que Perdáis El Sitio Que En Mi Campiña Habéis Venido A Ocupar Y Que Tanto Dolor Os Ha Costado Alcanzar Dejad Que Vuestra Conciencia Haga Su Voluntad Por Sobre Lo Que Piense Vuestra Mente Y Espíritu Cuenta De La Misión Que Sobre El Espíritu Pesa Mirad Que Si En Lugar De Seguir Los Dictados De La Conciencia Os Inclináis A Obedecer Los Impulsos De La Carne Pronto Retornaréis Al Camino De La Lucha Estéril Al Mundo De Las Frivolidades Y De La Vanidad En Donde Vuestro Espíritu Se Sentirá Vacío Y Triste Siempre Que Queráis Saber Si El Camino Que Seguís Es El De La Evolución Consultaréis A La Conciencia Y Si En Ella Hay Paz Y En Vuestro Corazón Se Alberga La Caridad Y La Buena Voluntad Para Vuestros Hermanos Estaréis Seguros De Que Vuestra Luz Aún Ilumina Y Vuestra Palabra Consuela Y Sana Mas Si Descubriereis Que En Vuestro Corazón Ha Germinado La Codicia La Mala Voluntad La Materialidad Y La Lujuria Podréis Estar Ciertos De Que Vuestra Luz Se Ha Tornado En Tiniebla En Impostura ¿Queréis Que Cuando El Padre Os Haga El Llamado Presentéis En Vez De Trigo Dorado Una Cosecha Inmunda Mientras El Mundo Os Atrae A Través De La Materia Mi Voz Os Está Llamando Al Valle Espiritual Donde Deberéis Penetrar Limpios De Toda Mancha Y Llenos De Luz Allí Mi Voz Resonando En La Conciencia Os Dirá Si Cumplisteis Vuestra Misión En La Tierra Y Si Ya Podéis Escalar Un Peldaño Más En La Escala De Perfección Espiritual Pueblo Vuestra Misión Es La De Abrir Una Brecha Hacia La Luz Conduciendo Hacia Ella A Las Multitudes Que Hoy Se Acercan Y A Las Generaciones Venideras Dejad Que Sea Vuestra Conciencia La Que Os Guíe Por Esa Senda Para Que Nunca Permitáis Que Vuestro Corazón Vaya A Ser Tomado Como Un Trono Por La Vanidad Porque Trabajaríais Inútilmente Vengo A Revelaros El Secreto Para Que No Os Perdáis Nunca Del Camino De La Vida Verdadera Ya Que En Este Tiempo En El Mundo No Hay Quien Sepa Guiaros Por El Sendero De La Verdad El Secreto Es Dejaros Guiar Por La Conciencia Porque En Ella Estoy Yo No Me Culpéis De Vuestros Desvíos Yo Os He Dado La Conciencia Para Que Es juez Inflexible Que Os Ha Mostrado Siempre El Camino Del Bien Y Os Ha Prevenido Para Que No Caigáis En Tentación Mi Paz Sea Con Vosotros Muy Buenos Buenos Días Tengan Nuestros Queridos Hermanos Que Nos Siguen Y Todos Aquellos Que Nos Escuchan Por Primera Vez Igualmente Sean Bienvenidos El Tema Para Su Estudio Que Se Escogido Para El Día De Hora Es La Voluntad La Razón La Oración Como Medios Para Hacer Caer La Venda De Oscuridad En El Hombre Los Textos Como Siempre Están Tomados De Los Doce Tomos De Vida Verdadera Que Contiene Las Cátedras Dadas Por Dios En Su Tercera Revelación A Través Del Cerebro De Sus Portavoces Dios Nos Habla En Esta Palabra Y Nos Dice 19 Siglos Transcurrieron Desde Que Os Dije Mi Última Palabra En La Cruz Y Cuando He Vuelto A Hacer Oír Mi Voz Entre La Humanidad He En Contrado Que En Vez De Amarse Los Unos A Los Otros Se Odian No Se Reconocen Como Hermanos Y Hasta Se Matan Los Unos A Los Otros He Venido A Comunicarme Por Medio Del Entendimiento De Estos Portavoces Para Grabar En Vuestro Corazón Mi Divina Enseñanza Más Ellos En Su Rudeza Tienen Semejanza Con La Piedra Donde Grabé Los Mandamientos De La Ley En El Primer Tiempo Sobre La Oscuridad Nos Dicen Su Divina Palabra Después De Mi Partida En 1950 La Tierra Se Estremecerá Y El Clamor De Los Hombres Llegará Al Cielo Y Todo Ello Será Semejanza De La Oscuridad Y Del Huracán Que Ensobrecieron A Jerusalén El Día Que Expiró El Hijo De Dios Os Digo Que Oréis Porque Cuando Oráis Vuestro Pensamiento Como Si Fuera Espada De Luz Rasga Los Velos De Oscuridad Satura De Espiritualidad Del Ambiente Y Contrarresta Las Fuerzas Del Mal El Espíritu Santo Viene A Descorrer El Velo De Oscuridad Que Os Cubría Para Que Todo Ojo Pueda Recrearse Con Esta Luz Aprende De Mi Discípulos No Permanezquéis Más En La Oscuridad Preparados De Espíritu Y Materia Para Que Pronto Salgáis A La Luz Y Mi Mensaje Sea Conocido La Humildad Es La Luz Del Espíritu Y Por El Contrario La Carencia De Ellas Es Oscuridad En El Este Tiempo Es Decisivo Porque Los Hombres Darán Pasos Definitivos En La Senda Espiritual Caerán Muchas Vendas De Oscuridad Desaparecerá El Fanatismo Y La Idolatría Se Borrará Borrarán Muchas Visiones Del Pasado Y Se Desarraigarán Las Tradiciones No He Creado Espíritus Destinados A Ser Siempre Pequeños Ni A Vivir Siempre En La Oscuridad Si En Las Altas Mansiones Existen Espíritus Grandes Es Porque Ellos Han Ascendido Por El Camino Del Amor Como Padre A Nadie Niego Mi Caridad Apartaré La Oscuridad De Los Confundidos Porque La Luz De Mi Espíritu Santo Está Disipando Las Tinieblas Del Mundo Para Liberar A Los Espíritus Y A Estos Son A Los Que He Venido A Salvar En Todos Los Tiempos Sobre La Venda De Oscuridad Nos Dicen Todos Podréis Ser Labriegos En Mis Tierras Pero Es Preciso Antes Sentir Y Comprender Esta Misión Esta Labor Consiste En Quitar La Venda De Oscuridad Del Ignorante Y Del Fanático Enseñándole Que Yo Soy El Único Dios A Quien Todos Deben Servir Esta Esta Palabra Que Os Doy Hará Caer De Los Ojos De Los Hombres La Venda De Oscuridad El Hombre Que Ora Ante Dios Es Un Hombre Espiritualizado Que No Lleva Venda De Oscuridad Ante Sus Ojos Apto Para Descubrir Dentro Y Fuera De Él Mundos Desconocidos Aspectos Ignorados De La Vida Luces Y Verdades Que Rodean La Vida De Los Hombres Con Buenas Obras Enseñaréis Devolviendo La Salud Al Desahuciado De La Ciencia Y Salvando Al Espíritu Que Los Hombres Habían Dicho Condenar Al Castigo Eterno Unos Y Otros Verán El Esplendor De Mi Obra Y De Sus Ojos Caerá La Venda De Oscuridad Fue Necesario Que Escuchases Mi Palabra Que Es Manantial Eterno De Venda De Oscuridad Que Cubría Vuestras Pupilas Cayese Dejándoos Mirar La Realidad La Humanidad Comprenderá Muchas Revelaciones Divinas Hablando A Vosotros Con Esa Sencillez Y Haréis Que Caiga La Venda De Oscuridad Que Impide Que El Espíritu Comprenda Mi Verdad Sobre La Voluntad Nos Dice El Hombre Que En Dios Confía Y Ama Él Bendice Su Destino Jamás Reniega Ni Exige Lo Que No Le Es Concedido Cuando Está Pobre Enfermo Y Su Corazón Sufre Espera Confiado En La Voluntad De Su Señor Para 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 Manifestar Lo Divino Vuestros Idiomas Son Limitados Poco Me Habéis Comprendido Porque Os Ha Faltado La Voluntad Necesaria Para Analizar Mis Manifestaciones El Hombre Es Esclavo De La Voluntad De Otros Víctima De Anatemas De Condenas Y Amenazas Más Que Se Ha Logrado Con Ello Que Abandone Todos Sus Anhelos Por Comprender Y Alcanzar Conocimiento Llegar Siempre Y Ver La Vida Como Un Misterio Y Negar La Vida Espiritual ¿Creéis Que Eternamente Va A Ser Un Enigma Para El Hombre En La Tierra La Vida Del Espíritu Si Así Pensáis Os Encontráis En Un Error Muy Grande Mi Fortaleza Es Comunicada A Los Débiles Para Que En Breve Se Levanten Con Voluntad Férrea A Transformar Su Existencia Oscura Y Vacía En Una Vida Luminosa Por El Saber Por La Virtud Y La Espiritualidad Vengo A Servirme De Vuestro Espíritu De Vuestra Voluntad De Vuestro Corazón De Vuestra Mente Y Mientras Llegáis El Momento De Vuestra Preparación E Iluminación En El Cual Pueda Servirme De Vosotros Convirtiéndoos En Mis Instrumentos Os Dejo Mis Enseñanzas Para Que Aprendáis La Sabia Lección A Humanidad A Humanidad Queréis Hacer La Vida A Vuestra Voluntad Cómo Podrá Someterse A La Voluntad Del Hombre Las Fuerzas Y Los Elementos De La Creación Cuando A Ellos Los Mueven Sentimientos Egoístas Mientras A La Naturaleza La Rige Mi Ley De Amor Orad En Los Momentos De Prueba Con Una Oración Breve Pero Limpe Y Sincera Y Os Sentiréis Confortados Y Cuando Logréis Estar En Armonía Con Vuestro Señor Podré Deciros Que Mi Voluntad Es La Vuestra Y Vuestra Voluntad Es La Mía Llegada La Hora De Vuestro Cumplimiento No Hagáis Obra Según Vuestra Voluntad Ni Queráis Añadir A Mi Palabra O A Mi Obra Vuestras Ideas Imperfectas Porque Caerías En Profanación En Esta Era En Que Me He Manifestado En Espíritu Para Daros Mi Enseñanza Os Digo Cumplid Con El Tercer Testamento Que Os Dejo Dejad Que Vuestro Espíritu Llegue Presuroso A Mí Tomad Mi Gracia Para Que Brille En Vosotros Mi Luz Y El Verbo Sea En Vuestros Labios Todos Habéis Sido Llamados ¿Queréis Ser De Los Escogidos? Nadie Se Sienta Forzado A Ser Mi Soldado Seguidme Cuando Vuestra Voluntad Sea Firme Y Vuestro Amor Os Impulse A Practicar Mis Enseñanzas Despertad Plenamente Haceos Poseedores De Mi Luz Pero No Solo Por Mi Amor Sino También Por Vuestro Esfuerzo Y Vuestra En La Humildad De Vuestro De Vuestra Oración Me Decís Si Esta Es Vuestra Voluntad Que El Dolor Sea El Que Pulimente Nuestro Corazón Hágase Nosotros Lo Que Haya Dispuesto Vuestra Voluntad Para Mí Nada Es Imposible Mi Voluntad Se Ha Cumplido Y Siempre Se Hará Aún Cuando Haya Ocasiones En Que Parezca Que Es La Voluntad Del Hombre La Que Domina Y No La Mía Todo Tiene Que Perfeccionarse En Mi Creación Todos Tenéis Que Volver A Mí Limpios Perfectos Más 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 Por Instantes Me Interpuesto En La Voluntad Del Hombre Es Porque El Pecado Y La Mala Intención Humana Encuentran Un Límite En Mi Justicia Si El Hombre Actual Con Toda Su Ciencia No Es Capaz De Someter A Su Voluntad A Elementos De La Naturaleza ¿Cómo Podrá Imponer Su Poder Contra Las Fuerzas Espirituales Del Mismo Modo Que Los Astros En El Cosmo Siguen Un Orden Inalterable Sin Que La Voluntad Del Hombre Pueda Hacerles Cambiar Su Curso O Su Destino Así El Orden Que Existe En Lo Espiritual Tampoco Podrá Ser Variado Por Nadie Yo Soy La Luz Y Nadie Más Que Yo Pueda Retenerla De La Misma Manera Contece En Lo Espiritual Yo Soy La Luz De Vuestro Espíritu Y Solo Yo Sé Cuando Debo Enviaros El Caudal De Claridad Divina El Mañana Os Unificaréis Espiritualmente Como Lo He Pedido Y Así Os Levantaréis En El Cumplimiento De Vuestra Delicada Misión Uniréis Vuestros Pensamientos Vuestros Ideales Y Vuestra Voluntad Para Que Yo Haga La Mía Entre Vosotros Sobre La Razón Nos Dice Todo Lo Creado Tiene Una Explicación Justa Y Una Razón De Ser De Acuerdo Con La Perfección Del Padre Pero Vosotros No Miráis Perfección Ni Justicia Ni Razón Si Las Obras No Son Como Vosotros Las Concebís Dudáis Si Vuestras Esperanzas No Se Realizan Dudáis En Cada Uno De Vuestros Sufrimientos Dudáis De Mí Y Si Miráis Desatado Los Elementos De La Naturaleza Vuestra Duda Crece Sobre La Razón De Los Hombres Nos Dice Llegaréis A Descubrir También Que En Medio De Esta Creación Surge El Hombre Distinto A Todas Las Demás Criaturas Porque En Él Existe La Razón Y El Libre Albedrío Fortaleceos En Mi Palabra Y Tened Confianza En Que Vuestra Conciencia Os Dirá Si Lo Que Estáis Haciendo Está Conforme A Las Enseñanzas De Mi Doctrina Orad Para Que Vuestro Espíritu Y Mente Luchen Por Desterrar La Guerra No Debilitéis Para Para Su Influencia No Vaya A Ofuscar Vuestra Razón O Vuestros Sentimientos Haced Uso De Vuestra Razón Para Que Comprendáis Cuánta Justicia Hay En El Destino De Todas Las Criaturas No Viváis Inútilmente Dejad Que Vuestro Espíritu Por Medio De Oración Llegue A Mí Para Que Sea Lleno De Mi Unción Al Escuchar Mi Palabra Y Recibe El Bálsamo Para Sanar Vuestro Cuerpo Enfermo No Me Manifesté En Plenitud En Los Primeros Tiempos Porque Vuestra Razón Se Hubiese Turbado Y Todo Vuestro Ser Hubiese Sentido Quebrantado Por Eso Os He Preparado A Través De Largas Eras Nos Profetiza En Una Palabra Y Nos Dice Caerán Estas Profecías Sobre Los Tiempos Futuros Y Muchos De Los Que Ya Estamos Viviendo Los Mitos De Ayer Y Los De Hoy Caerán Todo Lo Mediocre Y Falso Se Derrumbará Yo Os Prometo Que Borraré Las Fronteras Y Acercaré Los Unos A Los Otros Las Coronas Y Los Cetros Caerán El Poderío Desaparecerá Y La Riqueza También Llegará El Día En Que Todos Poseeréis Por Igual La Tierra Iréis De Un Polo Al Otro Sin Que Nadie Os Lo Impida Desaparecerá La Hipocresía La Mala Voluntad La Vanidad Para Dar Lugar Al Amor Y A La Concordia Y Ese Lamento Que Se Eleva Hasta A Mí Por La Viudez La Orfandad La Escasez De Pan La Ausencia De Paz Y Alegría Se Cambiará Por Un Himno De Amor Y De Reconocimiento Que Brotará De Todos Mis Hijos Os Digo Que Mi Reino Se Ha Acercado A Vosotros En Este Tiempo Para Enseñaros La Comunicación Con Vuestro Padre De Espíritu Espíritu El Fanatismo Religioso Los Prejuicios Y La Idolatría Caerán Desechos Ante La Luz De La Verdad Que Irradiará Cada Conciencia Los Frutos Del Pecado Y La Mala Hierba Del Egoísmo Del Odio Y Del Orgullo Caerán Abatidos Bajo El Filo Inexorable De La Oz De Mi Justicia Mi Paz Sea Con Vosotros Deseamos Hermanos Que Al Volver A Oír Estas Divinas Enseñanzas Se Nutra Su Espíritu Y Se Despierte En Ustedes El Deseo De Servir De Amar De Ser Parte De Esta Nueva Humanidad Más Fraternal Más Humana Más De Ayuda En El Vivamos Todos En El Amor De Nuestro Dios Y Amándonos Los Unos A Los Otros Bendiciones Para Todos Mis Hermanos Un Feliz Día Nos Vemos Hasta La Próxima Abone noch Abone Abone Gracias.